Ronald Chang, director regional de la CLAP, dijo que el Consejo Nacional de Viabilidad, CONAVI, realizó un proyecto de ampliación de la carretera interamericana Sur y llevan a cabo la corta de madera en el derecho de vía. Esta madera es entregada a la CLAP, que a su vez hizo la donación al Ministerio de Educación Pública para que sea utilizada en escuelas y colegios. Esta es madera de jaúl y puede utilizarse para diferentes proyectos en las instituciones educativas. Las solicitudes las recibirán en el Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón y, posteriormente, podrán ir a recoger el material. El asunto está así. El Minae y CONAVI nos donaron aquí al Ministerio de Educación Pública una serie de trozas o de madera que fue la que cortó en la limpieza del camino, el camino hacia San José. Son bastantes trozas, son 1.361 trozas, más o menos de metro y medio, algunas muy gruesas, otras no tanto, pero muchas de ellas son utilizables o se pueden utilizar para madera. Es de madera de jaúl, esa madera se utiliza para hacer muebles, ataúdes, no quiero que hagan ataúdes, ataúdes y los rasos, etc. Y, bueno, tiene buen mercado para hacer muebles. Este material está ubicado en Villa Mills, por lo que se tiene que retirar pronto para que no se dañe. Las instituciones no deben tener ninguna característica específica para calificar en recibir esta madera, solo es necesario que la pidan y se encarguen de ir a recogerla. Solicitarla, solicitarla. Puede que la vayan a utilizar ya o después, no hay ningún problema. Lo que sí les aconsejo es que si retiran madera, que la curen, porque esa madera, digo, obviamente, le va a caer comegen, etc. Entonces es importante que si la tienen ahí y no la van a utilizar ya, no importa, pero que la curen debidamente para que les dure el tiempo necesario y ya cuando la vayan a utilizar, pues esté buena. El Área de Conservación La Amistad Pacífico hizo la donación de 86.000 toneladas de madera al Ministerio de Educación Pública y el fin principal es que los colegios y las escuelas de la zona se beneficien de esta donación.